Si he escogido este periodo, es porque creo que hubo personas capaces de dar lo mejor y lo peor de sí mismas. Si he escogido este periodo en nuestra historia, es porque creo que hubo personas capaces de aflorar los sentimientos más viles que anidan en el ser humano, pero también los más nobles. Yo creo que en aquellos convulsos años del 35-36 hasta el 39, luego posguerra, evidentemente, hubo personas, personas anónimas, de carne y hueso como vosotros o como yo, es decir, el pueblo, que cuando tuvieron que decidir qué podían hacer y qué iban a hacer, tuvieron un pequeño margen de libertad para que sus acciones no deshonraran a su conciencia. Yo cuando era pequeño, que es un tema que siempre me intrigó muchísimo, el tema de la guerra civil, de hecho ayer estaba con un primo y nos sentamos a comer a las 3 de la tarde y nos levantamos a las 9 de la noche, y buena parte de la velada estuvo versada en la guerra civil, en nuestros abuelos, porque como decía Joaquín, es un tema que nuestros abuelos se callaban, no querían hablar de él. Entonces cada uno íbamos contando lo poco o lo mucho que sabíamos e íbamos intentando encajar las piezas de ese puzzle familiar que cada uno tenemos de nosotros inacabado y que necesitamos beber de otras personas que conozcan parte de esa historia que nosotros no conocemos. Pues como se iba diciendo, cuando yo les preguntaba a mis abuelos por qué eran de un bando o por qué eran del otro, mi familia materna era del bando nacional, mi familia paterna era del lado republicano, ninguno de mis abuelos hizo una justificación ideológica, ni a favor de los republicanos, ni a favor de los nacionales. Su justificación era en función de los seres queridos que habían perdido a manos de unos o de otros. Si yo hago una visión de la historia de la guerra civil a través de los sentimientos y las emociones, y desde la visión del pueblo, es porque creo que hay que recuperar la historia de los olvidados. Este término lo acuñó Eduardo Galeano, y creo que es de especial importancia que los historiadores hagamos bastante hincapié o centremos nuestros ojos en pensar o en indagar qué es lo que le pasó al pueblo. Porque esa historia de los olvidados, esa que jamás aparecerán en los libros de historia, nos ayudó a comprender y a entender mejor qué es lo que realmente pasó. Todos sabéis que la guerra comenzó el 18 de julio del 36 y lo lógico hubiera sido narrar una historia o narrar la historia de arriba hacia abajo, es decir, desde el punto de vista tradicional. Coger los grandes acontecimientos, las grandes batallas, los grandes personajes. Pero claro, yo cuando estaba estudiando la carrera había una serie de preguntas que a mí siempre me inquietaban. Preguntas como, ¿cómo se vivía en la retaguardia? ¿El fin justificaba a los medios? ¿Es cierto que con tasas de analfabetización del 40% en aquella época, la gente era capaz de matarse por ideales? ¿O es que acaso buena parte de esa gente que tenía que ir a luchar al frente, en primer lugar estaban obligados y en segundo estaban manipulados? Toda esa serie de preguntas creo que quedan ampliamente respondidas a través de las tramas que voy creando. Y poco a poco voy haciendo un relato de la guerra civil a través de los sentimientos y de las emociones. Por lo tanto, lo que hago es crear un relato donde lo imposible en ocasiones será posible. Como os he dicho, la guerra comienza el 18 de julio del 36 y termina el 1 de abril del 39. Y si vamos a consultar un libro de historia, la guerra la ganaron los nacionales. Pero claro, desde mi punto de vista, desde la visión del pueblo, yo me hago una pregunta. ¿Cómo puede ser que una guerra fratricida, o cómo puede ser que en una guerra fratricida, en una guerra entre hermanos, haya ganadores? Y es que mi opinión es que en una guerra fratricida jamás pueda haber ganadores, ya que todos perdimos. Esto no quiere decir que yo deje de lado los grandes acontecimientos, algunos acontecimientos que a mí me han llamado la atención. Acontecimientos como el que os he dicho, el de las colectividades. Y es que cuando yo empecé a informarme de este movimiento, movimiento promovido por los anarquistas, me encontré con un vacío de bibliografía. Y un día, tuve la fortuna, casualidad, causalidad, yo creo en las causalidades, cuando vas por el camino y te vas atrayendo a la gente adecuada, le pregunté a una investigadora que estaba estudiando, está haciendo una tesis doctoral en Barcelona, que por qué tenía tantas dificultades para encontrar una bibliografía que me esclareciera con mayor claridad qué es lo que realmente pasó. Y ella me dijo que tanto los ganadores, en este caso los nacionales, como los republicanos, han intentado silenciar siempre este movimiento. No ha sido un movimiento que contara con el apoyo de las investigaciones para poder saber verdaderamente qué es lo que pasó. Como buena parte de los aquí presentes, yo creo que sabéis que el Consejo de Defensa de Aragón estuvo instaurado en Caspe, previamente estuvo instaurado en Fraga y en Montejulia. Y es un movimiento, el colectivismo, es una doctrina económica que aboga por el fin de la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, todo es de todos, nada es de nadie. Es un movimiento que intentaba promover la justicia, la igualdad, la libertad. Y para aquellos años, en aquel contexto totalmente bélico, llevaron a cabo proyectos totalmente vanguardistas. Por ejemplo, en Binéfar, que es del pueblo donde yo soy, crearon un hospital que estaba a la vanguardia de las enfermedades venarias. Por ejemplo, en Graus, se realizaron granjas o se crearon granjas de crías. O en muchos territorios o en muchos pueblos de la Franja Oriental, donde se habían instaurado las colectividades, se llevaron a peritos agrícolas para que les dijeran a los agricultores qué es lo que tenían que hacer con sus tierras para producir más. Esta es la cara de la moneda. Yo siempre les digo a mis alumnos que cualquier tipo de movimiento tiene su cara y tiene su cruz. Y la cruz era que esas colectividades se instauraron en muchas ocasiones con la intimidación, con la expropiación y haciendo un uso, en ocasiones desmedido, de la mal llamada justicia libertaria. Por lo tanto, si alguien quiere saber cuál es mi opinión sobre las colectividades, Luis, que es el maestro anarquista, se mete de lleno en la creación y el desarrollo de una colectividad. Y al final del relato, él que ha vivido en primera persona todo este movimiento, que fue un movimiento heterogéneo, en cada pueblo fue desigual, es decir, se adaptaba a la idiosincrasia de cada municipio. E incluso dentro del anarquismo no contaba con la simpatía de todo el movimiento anarquista. Os voy a dar un dato que estaba repasando antes de venir a Caspe esta semana y que indagué cuando estaba investigando. El 11 de agosto del 37 se ponen finas las colectividades por parte del gobierno de la República. Pero es que el 7 de agosto estuvo Monseni en la plaza de Toros de Alcañiz haciendo un discurso en la que ya se dejaba ver que las colectividades iban a ser suprimidas. Por lo tanto, ni incluso el propio anarquismo se ponía de acuerdo en qué o en qué tenían que hacer o cómo lo tenían que hacer. Y ya os digo, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. No todo es perfecto en esta vida. Hay otra cosa que me gustaría comentaros. Y es que, como todos sabéis, esto es una novela en la que el 90% de mis personajes son totalmente ficticios. Pero hay uno que ha citado antes Joaquín, que es Gumersindo de Estella. Yo cuando estaba en la facultad, estaba escuchando a mis profesores. Escuché el nombre de Gumersindo de Estella por primera vez. Y yo tendría unos 25 años y pensé que si algún día escribía un libro sobre la guerra civil, Gumersindo aparecería. Porque era mi deber rendirle ese homenaje. Como os ha dicho Joaquín, Gumersindo de Estella era un monje capuchino que cuando estalló la guerra estaba en Pamplona y estaba totalmente en contra de la exaltación patriótica que llevaban a cabo los requetés. Y si quiso salvar la vida, tuvo que huir a Zaragoza. Fue en Zaragoza donde realizó una labor totalmente encomiable con los presos republicanos que se asignaban en la cárcel del Torrero. Presos que cuando lo vieron entrar por primera vez en el presidio portando un crucifijo y una sotana, lo identificaron como el enemigo contra esa institución con la que habían peleado y la cual los había encarcelado en muchos casos. Ya que el cura, en muchas ocasiones, era el que decía en el pueblo esta persona es buena, esta persona es mala. Pero fueron sus dignas acciones las que le llevaron a ganarse el cariño y la admiración de esa población que estaba a punto de ser fusilada en las tapias del cementerio. Él los acompañaba en sus últimos instantes, aquel que lo quisiera, a darles la extrema unción o incluso a darles una palabra de cariño y de afecto como ser humano que era. Sin lugar a dudas, para mí Gumersindo de Estella constituye una de esas figuras de la historia de los olvidados que debía ser recuperada. Por otra parte, y a Mercho se lo comentaba cuando veníamos viajando, había un personaje que me llama especialmente la atención, que es el Marqués de Legapiz. Es un ser completamente malvado, sin lugar a dudas. Pero claro, estaba yo un día viendo estos documentales que vemos todos en la televisión del canal de Historia y vi a Hitler. Y yo creo que nadie puede decir que Hitler fue una persona buena. Yo creo que ha sido una de las personas que ha dado la historia de la humanidad. Y sin embargo, vi el documental que acariciaba con cariño y con afecto a sus perros. Que acariciaba con cariño y afecto a los niños que les rodeaban. Entonces, claro, yo me puse la piel de esos animales o de esos niños y pensé, desde su punto de vista, este hombre es un ser afable, ¿no? Por eso yo, cuando estaba creando la figura del Marqués de Legapiz, me hice una pregunta, y que os invito a que reflexionéis. Es decir, ¿alguien es malo 365 días al año con sus 365 noches? O, hago otra pregunta, ¿alguien es bueno 365 días al año con sus 365 noches? Esta es una pregunta que os hago, que os invito a que meditéis, y que el Marqués de Legapiz, yo creo, que contesta ampliamente. Voy a ir ya terminando mi intervención, antes de cederos el turno de palabra, no sin antes deciros que también hay un espacio para el amor. Hay dos historias de amor, una por Inés y Juan. Inés es la hija del Marqués de Legapiz, Juan es un jornalero que trabaja en las tierras del Marqués, y que vive en una historia de amor imposible, ¿no? y que pone de manifiesto que quien acaba encontrando un porqué, acaba hallando un cómo. Sin embargo, la otra historia de amor, que es la que viven Luis, el maestro anarquista, y María, una mujer que llega al pueblo donde conoce a Luis, gracias a las misiones pedagógicas, un proyecto totalmente, para mí, de los mejores proyectos que lleva a cabo la Segunda República, ya que, para aquellos que no lo sepáis, las misiones pedagógicas trataban de llevar la cultura a aquellos pueblos de las zonas rurales donde las tasas de analfabetización, como os he dicho anteriormente, eran alarmantes, y cogían sus maletas y se iban a transmitir la cultura a través de obras de teatro, a través de creación de bibliotecas, con el afán de que la España rural se fuera cada vez culturizando poco, un poco más, un poco más, un poco más. Pues, como os iba diciendo, Luis y María viven una historia de amor totalmente truculenta, y se dejan atrapar por el rencor y por el egoísmo. Evidentemente, esto es lo que refleja, en esta historia de amor lo que refleja, es esa continua guerra que vivimos nosotros mismos entre nuestro ego y nuestro ser. Duelos, que lamentablemente, acaba ganando el primero de ellos, en aras del segundo, entre otras cosas, porque somos incapaces de pronunciar una de las palabras que está menos usada en el diccionario de la Real Academia Española. Y esa palabra no es otra que, perdón, no sé quién dijo que una vida sin amor no merecía ser vivida. Y esa frase queda ampliamente demostrada en este libro. Ahora ya sí, que voy a ir terminando mi exposición, antes de haceros el turno de palabra, deciros que el libro tiene 30 capítulos, en cada capítulo hay una historia de principio a fin, y se deja abierta una nueva, para que el lector quiera continuar leyendo, y quiera continuar sabiendo qué es lo que va a pasar. Lo que hago es crear personajes totalmente antagónicos, cuyos destinos se cruzan para después separarse, evidenciando cómo hay algunos que son capaces de justificar sus deleznables actos aferrándose a la defensa ultranza de una ideología, mientras que otros son capaces de desprenderse de ella, mirar a los ojos del adversario, y fijarse en función de cómo es, y no de quién es. Estos últimos constituyen los héroes de mi relato, y todos ellos tienen una característica en común, y es que todos aprenden a llorar las lágrimas de la verdad. Muchas gracias. Cuéntame, Berche. Eso del conato revolucionario de 1933, que a mí me llamó la atención, ¿no? Porque que dentro de una situación como esta, haya además un conato de revolución, esto si lo pudieras, a mí, explícalo, explícalo para las... Sí, sí, no tengo ningún problema. Mira, hay que entender la creación de las colectividades, y yo esto lo explico en el libro, ¿no? En palabra del narrador. Es decir, el anarquismo estaba muy descontento con la república. De hecho, si la derecha empieza a gobernar el segundo bienio de la república, es porque los anarquistas, a sus afiliados, no les hacen un llamamiento para que no vayan a votar. Porque esas promesas que les habían prometido en el 31 no habían sido cumplidas. Y habían visto la llegada de la república como la solución a la buena parte de sus problemas. Pero eso no sucedió. Esos cambios no se forjan de hoy para mañana. Por lo tanto, el conato revolucionario que se viene en el 33 es una respuesta de los anarquistas que intentan crear ya las colectividades. Esa sociedad igualitaria, libertaria, en la que todo es de todos y nadie es de nada. Y nada es de nadie. Y fracasan. Fracasan, por ejemplo, en Más de la Mata, durante unas horas se hacen con el control del pueblo. Pero al final llegan los refuerzos de la Guardia Civil y consiguen volver a poner orden. Pero es que además, fue un movimiento que ese conato revolucionario no estuvo bien instrumentado. Es decir, en principio iba a emerger en muchos pueblos y al final los que se levantaron fueron cuatro pueblos. Es como si se me permite un golpe de estado. El golpe de estado que aquí sufrimos afortunadamente fracasó pero porque buena parte de las guardiciones se quedaron en el cuartel. Pero hubo algunos que el plan que tenían trazado lo llevaron hasta el final. Y algunos incluso hasta sacaron los tanques a la calle. Pero fue que no le siguieron todos los que en principio los iban a seguir. El conato revolucionario al final es un fracaso. Pero es un fracaso porque lo llevan a cabo cuatro. Y la instauración de su utópico ideal libertario acaba fracasando. Pero ya el anarquismo intentaba llevar a cabo la creación de ese ideal de sociedad que ellos llevaban en sus mentes. Ese es el conato del 33. Contra la república. Contra la república. Contra la república. Claro, eso choca. Pero es que claro, ellos llevaban dos años esperando reformas que no llegaban. O que llegaban, pero en cuentagotas. O no, con la intensidad que ellos deseaban. Bueno, hay que tener en cuenta que los anarquistas no ven satisfechas sus demandas. Antes del golpe de estado del 36, ya hay una reunión en Zaragoza en mayo donde se lleva a cabo una instrumentación o un ideal, una difusión para llevar a cabo un conato revolucionario verdaderamente en toda regla. El del 33, pero que vaya poco a poco avanzando. Por eso, las colectividades que emergen en el verano del 36, ya previamente estaba un poco ya la intención. Y es que la república no estaba satisfaciendo las demandas que ellos reclamaban. Yo esto lo pongo en el libro, ¿no? en la creación de un personaje. Es muy fácil pedirle al pueblo paciencia cuando tú eres gobernante. Pero cuando ese pueblo está pasando un día hambre, el otro también, el otro también, no tiene trabajo, no tiene que alimentar a sus hijos, a sus mujeres, es muy difícil pedirles paciencia. Es que la paciencia, cuando uno está bien, está cómodamente establecido, es muy fácil predicarla.